Música 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 Yo estaba en un negocio de Tomás e intento sacar mi teléfono del bolsillo y se le cayó en el momento y se me desbarató el teléfono y la pantalla cuenta como 7000 pesos. A mi no me interesa que le haga preso en hacer lo que él aparezca y me resuelvan. ¿Y qué tipo de teléfono es? Un iPhone, un 11. ¿Dónde fue eso entonces? Es un negocio que quiero reservar. ¿Cómo lo conoces a él? Sí. ¿Cuál es el nombre? Wellington. ¿Cómo pasó el momento ahí? Nárranos. ¿Cómo pasó todo? No, él me estaba saludando, yo estaba de espalda, intentó sacármelo, no pudo y entonces me aló para saludarme y en ese momento me entró la mano y me lo sacó. ¿O sea que él te encuentra acá? Sí, tengo el video y todo. ¿Tú lo conoces a él? El Wellington se llama, sí. La Santa Ana de Eva. ¿Entonces tu presencia? Poner la querella para que o solo lo agarren o no sé. Para que no intente seguir haciéndole lo mismo a la persona. ¿Qué tú le exigas entonces a las autoridades? Que lo agarre o hagan algo. Que aparezca y me resuelva lo del teléfono. El teléfono está nuevo y la pantalla cuesta $7,000 pesos. Música Música Gracias por ver el video.